Paloma, todos. Hace un par de semanas, un participante o un alumno ya ni me acuerdo, por algo que había escrito, me dijo que no le quedaba claro el comentario que yo había hecho y que le explique cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Entonces le contesté cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu para el judaísmo. Claro, esta observación, muy buena observación de esta persona, esta duda de esta persona, me dejó pensando. Y claro, esto lleva a interpretaciones filosóficas, místicas. Normalmente yo no trato en este canal. Bien o trato no significa que no las hayamos estudiado, simplemente no las trato. O sea, mi corriente de enseñanza es otra, digámoslo de alguna manera. Mi corriente de aprendizaje no tiene nada que ver con mi corriente de enseñanza. Entonces dije, voy a elaborar el tema. Entonces me puse a estudiar, escribir, todos saben, ya lo dije mil veces, que yo primero escribo, le doy forma y después leo, leo lo que es, todo lo que escribí. Entonces me puse a investigar, a escribir, a escribir, a escribir, darle forma, qué sé yo. Me llevó un tiempo. Y claro, y se hizo, a medida que uno iba ampliando y ampliando, ampliando, hasta que dije basta. Se hizo algo muy voluminoso. Primero quiero agradecer a todos los likes, toda la gente que además de ver lo que pasa en las noticias diarias, también se interesan por lo que es el canal, que es un canal de judaísmo. Entonces quiero agradecer a toda esta gente que participa del canal, del espíritu del canal que es el judaísmo. Bueno, entonces digo, esto se hizo, ya me derivo, me voy. Bueno, se hizo tan largo, tan largo que lo tengo que dividir en dos. Entonces, hoy va la primera parte, y mañana, en vez de hablar de la porción semanal de la Torah, que va a ser pasado mañana, los miércoles normalmente yo hablo de la porción semanal de la Torah, en vez de hablarlo mañana, lo voy a pasar para el jueves. Bueno, una vez aclarado esto, y habré agradecido a todos, vamos a comenzar. El concepto del alma, Neshama, en la tradición judía, es fundamental y enriquecedor y complejo, integrando dimensiones tanto teológicas, filosóficas, como místicas. Vamos a ver el origen y naturaleza del alma según el judaísmo. En Génesis 2.7, encontramos descripciones del origen del alma humana. Dios insufló en el hombre un aliento de vida. Esta descripción es fundamental, ya que establece el alma como un elemento directamente impartido por Dios, diferenciándola de otros aspectos de la creación. El Talmud, en el tratado Brajot 60b, que ya estudiamos en el curso de Talmud, expande esta idea. Así que aquí se contempla el alma como un regalo divino, algo que es renovado diariamente por Dios. Esta renovación diaria del alma implica una constante conexión y dependencia del ser humano con su creador. La Neshama se ve como un puente entre Dios y el hombre. Al ser un soplo de Dios mismo, el alma es intrínsecamente sagrada y pura. Esto establece una conexión íntima y personal entre cada individuo y Dios, enfatizando singularidad de cada alma. Esta naturaleza dual del alma, siendo tanto parte del mundo físico como del espiritual, coloca al ser humano en una posición única, para actuar como un mediador entre lo material y lo divino, con la capacidad de elevar lo material a través de actos de bondad y espiritualidad. La Neshama no es solo un concepto teórico, sino que también juega un papel crucial en la ética y las prácticas judías. El conocimiento de que cada persona posee una chispa divina impacta la forma en que se trata a los demás, fomentando un sentido de respeto y santidad en las relaciones humanas. Además, muchas prácticas y mandamientos, mitzvot en el judaísmo, están diseñados para purificar y elevar el alma, conectándola más estrechamente con su origen divino. El estudio de la Torah, la oración y el cumplimiento de la mitzvot se ven como medios para nutrir y fortalecer el alma. Vamos a entrar ahora en un tema que normalmente no trato. A lo largo de la historia judía, varios pensadores han ofrecido sus interpretaciones sobre la naturaleza del alma. Por ejemplo, el misticismo judío, la Kabbalah. Presenta una visión más compleja del alma, dividiéndola en varias partes o niveles, cada uno con su propio rol y funciones. Estas interpretaciones varían, pero todas subrayan la importancia del alma en la conexión del individuo con lo divino, así como su rol en la vida ética y espiritual del judaísmo. La concepción judía del alma también aborda su viaje más allá de la vida física. Se enseña que el alma sobrevive a la muerte física y continúa existiendo en un estado espiritual. Esta creencia impacta la manera en que se aborda la muerte y el duelo, con un énfasis en el respeto por el cuerpo y el alma del difunto. El concepto de la resurrección de los muertos, Tejiyata Metin, en la teología judía también, está intrínsecamente conectado con la naturaleza del alma, sugiriendo un eventual reencuentro del alma con el cuerpo en un tiempo futuro. Finalmente, la Neshama lleva consigo una gran responsabilidad. Hacer una chispa de lo divino, cada persona es responsable de sus acciones y de cómo éstas afectan a su alma. Esto se manifiesta en la vida diaria, a través de las observancias de los mandamientos y en la búsqueda continua del crecimiento espiritual y moral. En resumen, la Neshama en la tradición judía es mucho más que una simple parte del ser humano. Es el núcleo de su identidad espiritual y ética, el enlace con lo divino. Vamos a entrar en un tema complejo. Espero aclararlo lo mejor posible. Y aquí yo tengo ciertos que no voy a pasar. La estructura del alma en la Kabbalah, el misticismo judío, presenta una visión compleja. Figuras claves como los autores del Zohar, el rabino Isaac Luria, también, han contribuido significativamente a nuestra comprensión de este tema. Nefesh se considera el nivel más básico y vital del alma. Está vinculado con los aspectos físicos y vitales del ser humano. Reside en la sangre y es responsable de los instintos básicos y las necesidades físicas. Nefesh es la primera etapa del desarrollo espiritual y está más conectado con el mundo material. Ruach representa el aspecto emocional e intelectual del alma. Ruach permite el desarrollo de sentimientos y pensamientos. Se asocia con los aspectos morales y éticos del ser, proporcionando la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Este componente del alma empieza a reflejar una conexión más profunda con lo espiritual y divino. Neyamah es el nivel más elevado que se discute comúnmente. Neyamah está vinculado con el intelecto divino y proporciona la capacidad para el entendimiento y la percepción espiritual. Es a través de la Neyamah que un individuo puede alcanzar niveles más altos de conciencia y conexión con Dios. Estas tres partes del alma no funcionan de manera aislada. Hay una interacción y dependencia mutua entre ellas. Nefesh es la base, Ruach construye sobre ella y Neyamah es la culminación de este desarrollo espiritual. Cada parte del alma tiene su propio rol en la vida del individuo y en su viaje espiritual. Las acciones y experiencias en el mundo físico afectan a Nefesh, mientras que las actividades intelectuales y morales impactan a Ruach y Neyamah. Continuamos en la tradición cabalística. Se entiende que el propósito de la vida es la elevación y purificación de estas tres partes del alma a través del estudio, la oración, la observancia de los mandamientos y el comportamiento ético. Un individuo puede purificar y elevar su Nefesh, Ruach y Neyamah. Este proceso de elevación no solo beneficia al individuo, sino que también tiene un impacto en el mundo espiritual, contribuyendo al Tikkun Olam, la reparación del mundo. Continuamos con el misticismo. Además de Nefesh, Ruach y Neyamah, algunos textos cabalísticos hablan de dos niveles adicionales más elevados del alma, Hayah y Yehidah. Hayah se relaciona con la conciencia divina, mientras que Yehidah representa la unidad más completa con Dios. La comprensión cabalística del alma influye en muchas prácticas y creencias judías. Por ejemplo, la práctica de la meditación y las oraciones judías se ven enriquecidas por una comprensión más profunda de estas dimensiones del alma, buscando conectar con estos niveles más elevados del ser. La influencia de estas ideas sobre el alma se extiende a lo largo de la historia judía, afectando no solo la mística y la espiritualidad, sino también la filosofía, la ética y la ley judía. La comprensión cabalística del alma con sus múltiples dimensiones y niveles proporciona un significado y propósito al viaje espiritual de la vida judía. Esta visión compleja del alma resalta la profundidad y la riqueza de la tradición mística judía. ofreciendo perspectivas únicas sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. Esta va a ser una de las pocas veces que yo voy a ofrecer una explicación porque no se puede no ofrecer una explicación mística cuando se habla del alma. entonces esta va a ser una de las pocas veces que yo voy a que voy a dar una explicación mística. La relación entre el alma y la Torah en la mística judía es de suma importancia y profundidad. Esta conexión se ve como esencial no sólo para el crecimiento espiritual personal sino también para la relación del individuo con Dios y la creación. La Torah en esencia es vista como una fuente de vida y nutrición para el alma. En el Talmud especialmente en el tratado Kirushim 30b se discute cómo el estudio de la Torah actúa como un medio para purificar y elevar el alma. Este estudio no se considera simplemente académico o intelectual sino profundamente espiritual y transformador. Cada palabra y letra de la Torah se cree que contiene capas de significado y sabiduría divina. Por lo tanto el estudio de la Torah permite al alma acercarse y conectarse más íntimamente con Dios. La observancia de los mandamientos es otra manera clave en que el alma se nutre y purifica. Cada mandamiento se ve como una oportunidad para que el alma realice una conexión con lo divino. A través de la observancia de las mitzvot el individuo puede transformar acciones físicas y materiales en actos de significado espiritual. Los mandamientos son vistos no sólo como obligaciones o preceptos sino como un camino hacia una vida espiritual más rica y una conexión más profunda con el alma y Dios. Más allá de la nutrición y purificación la Torah actúa como una guía para el alma. Ofrece un marco para entender el mundo la moralidad y la relación del individuo con Dios y con los demás. Este marco orienta al alma en su viaje a través de la vida ayudando a tomar decisiones que no sólo son éticamente sólidas sino también espiritualmente enriquecedoras. El estudio y la práctica de la Torah se consideran procesos transformadores. No sólo cambian la forma en que una persona actúa sino también la manera en que piensa y siente. Llevando a una transformación profunda del alma esta transformación se extiende más allá del individuo afectando al mundo circundante y contribuyendo al ticún a Olam la reparación del mundo. A lo largo de los siglos los comentaristas rabínicos han profundizado la comprensión de esta relación entre el alma y la Torah. Sus enseñanzas resaltan cómo la Torah y los mandamientos son fundamentales para el desarrollo espiritual y la conexión con lo divino. La relación entre el alma y la Torah se manifiesta de todas las facetas en todas las facetas de la vida judía desde la oración diaria hasta las celebraciones en las fiestas judías y los momentos de reflexiones personal. En resumen la relación entre el alma y la Torah en la mística judía es integral y multifacética. A través del estudio la observancia de la Torah el alma se nutre purifica y guía por lo que lleva a una profunda transformación personal y espiritual. Esta relación resalta cómo la práctica y el aprendizaje judío están intrínsecamente vinculados con el viaje del alma hacia su perfeccionamiento y su conexión profunda con Dios. Si alguien quiere profundizar más en todo esto puede consultar obras como he consultado Shara Gilgulim de Isaac Luria sobre la reencarnación del alma y el Tania del Rebe de Lubavitch que trata sobre la naturaleza dual del alma judía. Un libro cabalístico y un libro de un jazid para para poder entender este tema. Bueno, hasta aquí la primera parte y espero nos nos veamos en la en la segunda parte que vamos a hablar del espíritu y llegar a las conclusiones. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.